Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. En Aidimedia te acompaño con información muy relevante. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo. Qué bueno que estás aquí con nosotros enterándote de lo que ocurre en Toluca y en el mundo. Y fíjense que bueno, pues uno de los videos que se hizo muy, pero muy viral fue el hecho de que una persona de la tercera edad está en su negocio y resulta que bueno, pues al revisar ahí los tickets precisamente de la cuenta de un repartidor de la empresa Marinela, pues se da cuenta de que finalmente le estaban robando y que aparte el individuo aprovechaba que la persona de la tercera edad cuando se metía detrás del mostrador, bueno, pues ahí le quitaba parte del producto que tenía en exhibición y se lo llevaba. En pocas palabras, le estaba robando este vendedor. Ante este video que se hizo viral, además de haber sido detenido por el robo a negocio, el repartidor de bimbo Marinela es señalado por abusar o acosar, más bien dicho, acosar sexualmente a la hija de 14 años de edad del vendedor de esta tienda de abarrotes, este vendedor de la tercera edad. El martes se hizo viral este video que muestra al empleado de la empresa que guardaba productos en su chaleco mientras el dueño de la tienda le pagaba la mercancía. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detalló que esto ocurrió en la calle Francisco García, en la colonia Juan Escutia, delegación Iztapalapa. El vendedor de 76 años solicitó el apoyo de una patrulla del sector Oasis para que aprendieran al repartidor de 38 años. Además de acusarlo de robo de negocio, el comerciante le dijo a los agentes que el hombre acosaba sexualmente a su hija menor de edad. Por ello, los uniformados aprendieron y trasladaron al repartidor a la Coordinación Territorial de Iztapalapa número 6. Por otro lado, también el grupo Bimbo respondió con un comunicado. Soy Miguel Ángel Espinosa, director general de Bimbo en México. Ha estado circulando en redes un video que muestra a un repartidor de nuestra empresa sustrayendo productos de uno de los exhibidores de un cliente nuestro. Durante más de 70 años, nos hemos dedicado a ganarnos la confianza del público mexicano y de todos nuestros clientes que nos hacen el favor de darnos la oportunidad de comercializar nuestros productos. Decirles que él violó nuestro código de ética y violó la ley. Es por eso que lo separamos de la empresa y tuvo que pagar por su culpa. Estamos trabajando de nuevo muy de la mano con nuestro cliente para recuperar su confianza y seguir juntos como lo hemos hecho todo este tiempo. Decirles a ustedes que durante más de 70 años hemos buscado crear una empresa sustentable, altamente productiva y profundamente humana. A veces las personas fallamos, pero nuestra empresa es buena y estaremos ganando la confianza de todos nuestros clientes. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que la empresa Bimbo, Bimbo Marinela, que bueno, pues es lo mismo, tendrá que hacer una revisión muy minuciosa porque esta no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones. Lo que pasa es de que, bueno, pues gracias a la tecnología, ahora este tipo de individuos han quedado al descubierto, puesto que antes pocos negocios contaban cámaras de vigilancia y bueno, no había forma de vigilar a este tipo de vendedores que hacían de las suyas. Ahora ya se tiene la tecnología y gracias a ello, poco a poco se ha ido descubriendo sus malas prácticas, sus malas mañas. Y después de este video que se hizo viral, bueno, pues quiero informarle que varios usuarios de las redes sociales han subido casos de otros vendedores también de Bimbo y Marinela que en diferentes municipios del Estado de México operan, en Ecatepec, en Zahualcóyotl, en Tlanepantla, aquí mismo en Metepec, en Toluca. Ojalá que, bueno, pues esto sea un ejemplo para que la empresa se dé cuenta que obviamente no tiene a empleados tan honestos como ellos piensan, puesto que no es justo que las tienditas que le ganan unos cuantos pesos a este tipo de productos, pues se vean atracados por este tipo de rufianes que se aprovechan de la buena voluntad o de la distracción precisamente de la gente. Y qué mal que se le apliquen también a personas de la tercera edad. Yo creo que no es justo y yo creo que, bueno, pues es momento de que todos en sus tienditas o en sus negocios pongan precisamente esas cámaras de vigilancia para ver efectivamente el actuar de este tipo de vendedores. Inclusive también a mí me escribieron vía inbox y me decían, no, fíjate que estos vendedores le roban hasta las grandes empresas. Estas tiendas de conveniencia que existen prácticamente en cada esquina por toda la ciudad, también son atracadas por este tipo de vendedores, puesto que dice ya los checamos ahí a través de las cámaras de vigilancia y hacen exactamente lo mismo. Así que bueno, ahí está un llamado para la empresa Bimbo y Marinela para que ponga atención en qué tipo de empleados tiene o bueno, pues ponga atención también en qué tipo de sanciones les va a implementar a este tipo de empleados deshonestos. Obviamente, como en todos lugares, hay excepciones, hay empleados que siempre se han dirigido de manera formal siguiendo la línea de la empresa Bimbo y Marinela y a ellos también pues vale la pena felicitarlos y ojalá que sigan siendo así porque bueno, pues dicen que aquí pagan justos por pecadores. Son las breves informativas, más adelante hay más información. Estás preocupado por la mala suerte en el amor, en el trabajo, te sientes perseguido por la envidia, padeces de enfermedades extrañas, raras, incurables, mala suerte en los negocios, viajes y juegos de azar, se te mueren los animales en tu rancho, se echan a perder tus cosechas, constantes accidentes, no te rinde el dinero, todo lo que emprendes se te va al fracaso. No eres feliz con tu pareja, tú puedes estar en peligro, alguien te pudo haber colocado un mal sobrenatural y no te has dado cuenta. Consultame hoy mismo en la calle Gómez Farías número 1007, aquí en Toluca, Colonia Morelos. Una llamada cambiaría el rumbo de su vida. 2-15-86-69, 2-15-86-69, somos Luz y Vida. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.